Tal y como adelantas, Manuel Jiménez dijo que el caso ya está en manos de las autoridades para dar con el paradero de los responsables. Un presunto plan criminal para dañar el operativo de limpieza que se lleva a cabo desde hace 15 días en Santo Domingo Este fue denunciado por el alcalde y el director de la Oficina de Proyectos Especiales de la Presidencia. Tenemos bajo investigación varios casos porque es demasiado evidente que es una actitud criminal contra el trabajo que se está haciendo de gente a las tres, a las cuatro de la madrugada organizado, pandillas, echando basura pero no con la mano, en camiones. Todas las autoridades del gobierno ya le estamos dando el debido seguimiento y no solamente que vamos a apresar al chofer, del camión o del vehículo que haga esa acción. Neney Cabrera, quien aseguró que en dos semanas se ha recogido más de 50 mil toneladas de basura y se han eliminado 90 vertederos improvisados, dijo que el caso está en manos de la policía. Sin embargo, los comunitarios de la zona oriental califican esas declaraciones como una bola de humo. Bueno, si son desapreciidos, entonces, ¿cómo él sabe que son desapreciidos? Entonces, ¿por qué no los han agarrado? Porque deben agarrarlo, entonces, ¿y ellos saben quiénes son? Está muy equivocado él. Mayormente los camiones de basura no están haciendo su trabajo aquí en Lomena. No están haciendo su trabajo. Lo que resulta de lo siguiente es que los camiones a veces pasan, pasan demasiado rápido y obvio, la gente no va a salir a las 12 de la noche a sacar basura. Aseguran que los camiones de la basura duran hasta una semana para recoger los desechos. Por acá el camión termo de semana que no pasa, casi mente. Yo no la veo los camiones. Yo vivo por aquí. El camión pasa a veces, pero se va. Se va, pasa de largo, pero no, casi mente no recoge la basura. Jiménez dijo que mientras lleguen las flotillas de camiones recolectores de basura desde Japón, continuarán con las labores de limpieza, que incluye también la recuperación de parques y la creación de murales. Las autoridades gubernamentales sostuvieron que continuarán apoyando la gestión de Manuel Jiménez a través del operativo La Ruta de Limpieza. Gracias.